Y cuando yo tengo fe, vivo en la verdad, vivo en Dios, y veo las cosas en Él, con Él y desde Él, y veo, y esto es también importantísimo, como ese, yo he nacido para el cielo, para esa santidad de la que os estoy hablando, una santidad que se vive en la Tierra y que después se completa y se planifica en el cielo. Vosotros sois la luz del mundo, Dios. Tú tienes que ser luz en el mundo. Y no se enciende una luz para meterla debajo del celemín. No podemos ser cristianos acobardados, jóvenes acogotados. ¿Verdad? No te avergüences de tu fe, no te avergüences de Él. Mírale, clavado en una cruz, Él ha hecho el ridículo por ti, porque te ama a ti. ¿Y tú eres capaz de hacer el ridículo, entre comillas, con tus compañeros, por amor a Él? Tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz y brillar por la luz de Jesucristo, que nos viene a través de la oración y de los sacramentos. Tú y yo estamos apagados. Él nos enciende. Él es la luz. Ahí tienes a tu madre. Los hijos de la Virgen son hombres fuertes, recios, capaces de sufrir, de testimoniar, de trabajar. Agarrado de la Virgen, nunca te perderás. Y cómo ella te alcanzará de Dios también, esa gracia de ser puro y de transmitir en tu rostro, en tus ojos, en tus palabras, la luz de Dios y la vida de Dios. Santa María de Carmen, reina y madre nuestra, bendita es nuestro campamento.